ahora estamos frente a la entrada del mercado de bastos venido zacatecas y por aquí un motociclista se impacta contra un trailer así de fuerte contra este trailer contra este troque fue el accidente y hasta la policía policía vial y ya se encuentran aquí los paramédicos de bomberos esta es la moto semi nueva verdad no 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 y cómo fue el rollo el trailer ya no estaba para pasar ya no estaba la cruzita ya no estaba la cruz ya entonces ya siguen pasando los largos ya va a la larga entonces para querer atraviesa el trailer entonces esta venía de allá veníamos de allá están los tres allí y vinieron y el trailer se metió y pues ya cuando alcanza a frenar la moto ahorita en los resbalos o sea lo que iba a frenar pues se fue directo al en los 23 de la patroa las patas con la llanta mira el golpe nuevecita esta si está nueva porque dice que apenas la sacaron ayer entonces si quedó muy dañada una lesión en su pie la persona y la cabeza en la cabeza y casi cero kilómetros no que las tiempos y en donde tocó en el de que lado atrás tiene que lado entre el metro en un hueco de las dos llantas de acá válgame dios pues la moto nueva el muchacho con una lesión en su cráneo comentan que aquí está y estas polveras si están algo son algo son aceradas e pues imagínense qué peligroso ahí en las llantas estas que se haya impactado que hayan quedado ahí abajo este ahí está oye y es peligroso nomás quedan ahí yo te digo que si le pecho la pata si le pecho la pata con la llanta bueno pues así las cosas vamos porque ahorita hay en todos lados hay hay mucha mucho choques eh tengan mucho cuidado estamos al pendiente no 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 no